Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, público que nos acompaña y gente que nos sigue a través de las redes sociales. Honorable decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo, presidente, la subquita Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Morena, me permito presentar la consideración de esta soberanía. Iniciativa de decreto porque se reforma la fracción cuadragésima cuarta del artículo setenta y cinco de la fracción décima séptima del artículo cuarenta. Se adiciona la fracción novena del artículo ciento tres, recorriéndose la subsecuente de la Constitución Política, y se reforma el artículo sesenta y tres de la ley de la Fiscalía General, ambas del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Como es sabido, el diez de febrero del dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos veintiséis y ciento dos, apartado A, con el fin de crear la Fiscalía General de la República, atendiendo a las demandas de la sociedad, de contar con un órgano autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, para mejorar la procuración de justicia y combatir la corrupción que tanto ha dañado nuestro país. Por estas razones, se hizo necesario implementar un nuevo sistema penal, que además, una nueva institución autónoma e independiente, que ya no dependería del Ejecutivo Federal, con la libertad para investigación y persecución de los delitos, que permitan la rendición de cuentas sobre los resultados de las investigaciones. Una Fiscalía que sea percibida por los mexicanos como capaz de brindar seguridad jurídica, velar por la importición de justicia, combatir la corrupción, erradicar la impunidad y garantizar el respeto a los derechos humanos. Ahora bien, reiteradamente lo ha manifestado la sociedad quintanarroense, el índice de criminabilidad azota a la región norte de nuestro Estado. Exige a un fiscal independiente que tenga la capacidad de ejercer las atribuciones con responsabilidad de explicación y compromiso, con apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos, que no se deje intimidar ni ceda a las presiones políticas. Solo de esta manera podrá generar confianza en la población. Por todas las razones antes perdidas, en este se propone dejar establecido en la Constitución Política de Quintana Roo, con claridad al proceso de remoción del Fiscal General, así como las partes de participación en él, ya que debe existir en nuestro Estado de Derecho los pesos y contrapesos entre legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar la concentración del poder en un solo mismo. Puesto que a la mejor manera de nuestro Estado transite hacia una verdadera democracia, transparencia, equidad y gobernabilidad, es a través de la cooperación coordinada de los tres poderes. En tal virtud, se propone que la Fiscalía General sea removida por el Congreso del Estado en cuanto con la calificación de la causal de remoción que emita el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a petición debidamente fundada y motivada del Ejecutivo Estatal. Con lo anterior, se establece adaptar un mecanismo de responsabilidad compartidas en el proceso de remoción. En este mismo orden, se dice a todo ante la Administración Pública, requiere tener limitantes a su actuación, no para caer en vicios comunes del cargo, por lo que es muy importante dejar estipulado con claridad cuáles son las limitantes atribuciones del Fiscal General. Desafortunadamente, no quedó establecida claramente ninguna causal de remoción, sino que la propia ley de la Fiscalía remite a la Constitución Estatal y a su vez a la ley de la Fiscalía, quedando un círculo viciado por falta de técnica legislativa correcta. En tal virtud, con esta reforma se desestablece las causas de la remoción del Fiscal General, señalando hipótesis muy claras que aluden directamente al ejercicio de sus funciones, de tal manera que exista certeza jurídica en cuanto a los límites que tiene en su actuar. Derivado al anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa. Iniciativa de decreto porque se reforma la fracción cuadragésima cuarta del artículo 75 de la fracción décimo séptima del artículo 90. Se adiciona a la fracción novena del artículo 103, recorriendo la subsecuente de la Constitución Política y se reforma la fracción cuadragésima cuarta del artículo 75 de la fracción décima séptima del artículo 90 y se adiciona a la fracción novena del artículo 103, recorriendo la subsecuente de todas de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguiente. Artículo 75. Son facultades de la legislatura del Estado cuadragésima cuarta integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado, designarlos, tomarles la protesta, así como iniciar el procedimiento de remoción para dicho servidor público, de conformidad a esta Constitución y a la ley de la materia, en turno que prueba que demuestra el incumplimiento grave de sus atribuciones de ley al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Artículo 90. Son facultades del gobernador. Fracción décima séptima. Formular y remitir la legislatura del Estado, la terna de candidatos a Fiscal General del Estado, con base a la lista de tales para tal efecto reciba de aquellas, así como solicitar la remoción Fiscal General del Estado, para las causas que establezca la ley para tal efecto, y el Congreso del Estado. Artículo 103. Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia el ejercicio de las siguientes atribuciones. Fracción novena. Determinar la procedencia de la remoción Fiscal General del Estado por incumplimiento grave de sus atribuciones. De acuerdo con la solicitud y pruebas aportadas por la legislatura del Estado. Artículo segundo. Se reforma y adiciona el artículo 63 de la ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguiente. Artículo 73. Los requisitos para ser fiscal general, así como el procedimiento para su nombramiento y remoción, los determinará la Constitución local, para poder ser removido por cuáles de las causas graves siguientes. Primero. Incurrir infracciones a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte y cause perjuicio grave a la sociedad en las instituciones democráticas del país o del Estado, o causar algunas indeficiencias en el funcionamiento normal del Estado mexicano. Segundo. Cometer violaciones graves a los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de México, que México sea parte. Tercero. Utilizar un beneficio propio o de terceros, la información confidencial o se reserva a que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la información de los términos distintos a los autorizados por la legislatura aplicable. Cuarto. Obtenerse de resolver sus causas justificadas y en forma reiterada los asuntos de su competencia dentro de los plazos previstos por la ley. Quinto. Si durante su desempeño incurre en el incumplimiento alguno de los requisitos establecidos para su designación. Sexto. Dejar ser ciudadano mexicano en los términos que establece el artículo 33 de la Constitución Federal. Séptimo. Adquirir incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante seis meses. Lo establecido en las fracciones antes citadas se aplica sin prejuicio de lo previsto en el artículo 160, 161 y 163 de la Constitución Política de los Estados de Quintana Roo. Artículo transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Dada en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, municipio de Otón, Pompeyo Blanco, Quintana Roo. A las 17 del día mes de mayo del año 2017, Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Fecha. Gracias. Gracias.